¡Ahhh! Me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Nada mal para un esqueleto Tú también eres grande, gordito ¡Eso! Tú me vuelves, que eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Tú eres un poco loco ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!